Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín Correa, esto es Huerto y Jardín, y hoy quiero enseñarte cómo hacer una estructura para entutorar plantas trepadoras como los porotos o las arvejas o guisantes, que va a ser súper fácil de hacer, súper económica y te va a permitir ocupar mucho menos espacio en el huerto. Y bueno amigos, como ustedes saben, existen algunos tipos de vegetales que necesitan de tutores o alguna estructura para poder apoyarse y así crecer y producir bien. Un ejemplo son las arvejas o guisantes, también conocidas como chícharos en otros países, y este cultivo es súper fácil, pero tenés que tener una estructura para que la planta se apoye y pueda desarrollarse correctamente. Por ejemplo, yo en este caso tengo arvejas plantadas en una jardinera y una estructura hecha con cañas de bambú que compré en mi vivero. Pero si vos no querés comprar o gastar en una estructura tan grande, podés hacer una estructura mucho más fácil, económica y práctica. Para hacerla vamos a necesitar los siguientes materiales. Una maceta, de preferencia grande, donde vamos a plantar nuestras arvejas o guisantes. Tres cañas de bambú o de algún tipo de madera que sean rectas y que tengan aproximadamente un metro, un metro veinte de altura. Hilo sisal o algún tipo de hilo de algodón o cuerda que te permita hacer nudos y semillas del cultivo que vamos a querer sembrar. Y para hacer esta estructura, lo que vamos a hacer es juntar nuestras tres cañas de la siguiente manera. Y luego vamos a apoyarlas en el suelo e intentar formar una especie de trípode, asegurándolas todas juntas en la parte de arriba. Una vez que formamos bien el trípode, vamos a simplemente agarrar un pedazo de nuestro hilo y atar de esta manera. Primero vamos a hacer un nudo más simple y después lo que a mí me gusta hacer es ir entretejiendo el hilo entre las cañas para darle más fuerza, para que tenga más seguridad. Finalizamos con dos nuditos simples y ahora sí, ya tenemos listo el trípode que va a ser la base para nuestra estructura de apoyo para nuestro cultivo. Una vez que hiciste el trípode, simplemente lo vamos a colocar en la maceta de esta manera. Vamos a intentar introducir las cañas en la tierra con fuerza, unos 12 a 15 centímetros para darle estabilidad y de esta manera ya podemos empezar con la última parte del proceso que es empezar a tejer nuestro hilo para darle más superficie de apoyo a nuestras plantas. Simplemente vamos a agarrar el hilo, vamos a atarlo en una de las cañas a una altura de no más de 15 centímetros y a partir de ahí vamos a empezar a tejerlo entre las cañas, de esta forma. Yo llego acá, doy una vueltita, no hace falta atarlo, si ustedes quieren lo pueden atar en cada caña, en cada vuelta que le dan y vamos a repetir el mismo procedimiento en la caña siguiente y en la próxima pero en vez de cerrar el círculo, vamos a subir un poquito y vamos a ir repitiendo este procedimiento hasta que hayamos completado toda la altura de nuestra estructura, de esta forma. Una vez que terminamos, nos va a quedar así. Simplemente lo que vamos a hacer es cortar el exceso de hilo y hacer un nudo en la parte de arriba y ahora sí, nuestra estructura quedó lista y ya podemos sembrar o plantar. Para este proyecto yo elegí esta variedad de arvejas o guisantes que no crecen demasiado altas y las semillitas lucen así. Simplemente vamos a hacer un agujerito en la tierra, colocar un par de semillitas, cubrirlas y regarlas. Y después de unos días, nuestras plantitas van a germinar y a medida que vayan creciendo se van a ir apoyando en esta estructura que les dimos. Fíjate cómo después de 30 días, mis plantitas de arvejas están apoyando perfectamente en esta estructura y dentro de poco van a florecer y van a producir bastante. Y la idea es esa, que nuestras plantas, sin ocupar demasiado espacio, tengan todo lo necesario para poder producir de forma correcta. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.